La verdad es que no hemos parado de luchar por hacerle justicia a mi hija, por la Guardia Civil, todas las fuerzas de seguridad han estado buscando posibles víctimas más, por hacerle justicia a mi hija, sobre todo, pero también a todas ellas. Hay 11 víctimas y 3 muertes, o sea, 3 chicas que lo han podido contar y 3 muertes. Mis abogados, bueno, dijeron de, bueno, y la Guardia Civil, de que estas chicas pudieran testificar y realmente sí, así la jueza lo ha decidido, que ha sido admitida la prueba esa. Y el día 24 de noviembre y el 22 de diciembre es cuando las chicas toman declaración. Apoya mucho más, ¿no? Porque si a lo mejor hubiese sido mi hija sola, pues, bueno, hubiese sido mucho más difícil. Pero con las dos muertes más, aparte la de mi hija, y 11 personas más, pues, la verdad, esto ya estamos hablando algo mucho más serio. Él no quiere colaborar y él dice que sí que colabora con la justicia y es mentira. No hace solamente, o sea, miente y una mentira detrás de otra. De hecho, la primera que me mintió fue a mí, diciéndome que no conocía a mi hija. Y él miente, pues, claro, porque a él no le conviene que aparezca el cuerpo de mi hija, ¿vale? Porque él dice que él no la mató. Él dice que se la encontró muerta y que luego la descuartizó. Y como descuartizar no es delito, pues, eso no quiere que aparezca el cuerpo de mi hija, porque ahí se vería que realmente hizo lo mismo que hizo con todas las demás. Meterle grande cantidad de dosis y murieran, pues, de un paro cardíaco. Y no voy a parar, ¿eh? Hasta que en ese juicio le digan prisión permanente revisable. No voy a parar. Y mi hija está ahí para darme esa fuerza y para que se le haga justicia a ella. Y cuando ocurra eso, me imagino que ella descansará y todos también, dentro de lo que cabe.